Firmes acá con el 2x4 porque lo comentamos ayer sobre el final del programa, comenzó oficialmente el Festival y Mundial de Tango 2024, Vicky. Exactamente, el Tango VA Festival y Mundial comenzó ayer y hasta el 27 de agosto vas a poder disfrutar de más de 500 actividades en todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué te digo esto? Porque ayer, hablando con uno de los referentes, era una buena manera de elegir qué hacer y fijarte qué hay en tu barrio. Porque, por ejemplo, va a haber conciertos muy importantes desde en el Teatro San Martín hasta en el Teatro Gran Rivadavia, hasta en el Teatro del Plata. Es decir, en el 25 de mayo, en distintos puntos de la ciudad vas a poder encontrar no solamente conciertos, sino que si vas a la usina vas a encontrar directamente el campeonato. Porque el lunes empieza el Mundial, donde van a competir con récord de parejas inscriptas de distintos lugares del mundo. Van a competir tanto en la categoría Tango Pista como en la categoría Tango Escenario. Veremos quiénes son los campeones. Ayer fue la apertura, y esas son las imágenes que estamos viendo en este momento, donde hubo, pero hubo un cruce generacional entre representantes como José Colángelo y Néstor Marconi en el Bandoneón, con la Orquesta de Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, con Víctor Lavallén también, que fue inolvidable. Porque eran chicos, casi adolescentes, tocando con los más grosos que han estado con generaciones que ya no están presentes. Así que imagínate, gente de ochenta y pico de años, consagrados del tango, con adolescentes compartiendo el escenario. Y me encanta que los adolescentes también se involucren, porque no es como, ah, no, todos hacen trap, todos hacen reggaetón. Uno piensa que cuando muchas veces, acá en el programa incluso decimos la nueva generación, como que son los que hacen un único estilo musical. Hay una nueva generación también de artistas que se están formando en todo lo que tiene que ver con el tango, que tiene que ver naturalmente con nuestra cultura y con nuestra ADN. Lo que estamos viendo en la música, pero también es en la danza. De hecho, ayer bailó la pareja que ganó, que es campeona del mundo el año pasado, que ella es de Brasil, él es argentino, y estuvieron sobre el escenario y tienen veintipocos años. Ahora, son los campeones del mundo en tango. ¿Ellos bailan a modo de hacer una performance para la apertura o pueden volver a competir? O sea, pueden a ver si sostienen el título. No, en este caso son los campeones. No sé si están inscriptos en este premio, una vez que ya ganaste le tenés que dar la oportunidad a otra. Pero sí, sé que son muy grosos. Los vi ayer de cerca, porque yo los había visto. Excelente. Pero el año pasado las finales fueron en el obelisco, no estaban tan cerca. Acá los vi de cerca, no solamente en la técnica, sino en la pasión y en cómo se interpreta. Porque el tango se tiene que transmitir, tanto cuando uno canta como cuando uno baila, todo lo que cuentan esas canciones. Porque en esos temas hay historias. Alguien lo compuso inspirado en un desamor, con un sentimiento de nostalgia. Y todo eso lo tienen que transmitir. La verdad, estuvo buenísimo. Además, hubo artistas populares, porque estuvo Juan Carlos Baglietto interpretando algunos clásicos del tango. Y contando cómo, en alguna época, cuando él era joven, él dice, yo me dediqué a otra música. Porque precisamente hay cierta edad en la que tiene que romper con sus padres. Yo escuchaba tango de chico en casa, pero en un momento querés romper. Entonces, de repente empezás a dejar de lado todo lo que tus padres representan para vos. Viste, empezás a hacer rock. Bueno, por una parte la trova rosarina, ¿no? Por supuesto. Pero en algún momento, quizás cuando tus viejos no están, o de más grande, cuando ya sos padre, es donde ahí te empezás a reencontrar con las raíces, a valorarlas de otra manera. Y ayer se hablaba también de la importancia de la tradición. Y es en una frase de Gustav Mahler, no la tradición como la adoración de las cenizas, sino la tradición como el traspaso de la llama, pensando en la llama olímpica también, ¿no? Me encantó. Como en algo de mantener vivo el fuego. Sí, porque queda como que la tradición está ahí, pero no se toca. No, al contrario, seguirlo teniendo vigente y con este tipo de festivales y de mundiales. Ayer se vivió en la usina del arte, hubo una transmisión en vivo por el canal de la ciudad. Estuvimos en vivo, bueno, durante todo el día, pero a las 19 hicimos la previa. Pudimos disfrutar del concierto y también para que todo el mundo pueda ver. Porque hay muchos tanqueros en todas partes del mundo. En las parejas que vienen a competir tenemos una muestra. Pero hay también bailarines argentinos que viven en el exterior y viven del tango, ¿no? Por ejemplo, hay músicos. Y todos lo vieron en vivo por el canal de la ciudad. Eso te voy a decir, ¿por qué no contabas eso? Que tiene mucha visualización e invitar a ver, por supuesto, y seguir este festival. Si es a través de la pantalla, por servicios de televisión por cable, buenísimo. Y si no, en forma gratuita, a través de YouTube. Porque me contabas que el encendido y la cantidad de gente que está enganchada con la transmisión, de todas partes del mundo, es altísimo. Sí, exactamente. Así que, bueno, es una gran noticia. Va a seguir la transmisión del canal de la ciudad. Vas a poder encontrar conciertos. Vas a poder también disfrutar de la competencia. Va a haber programas especiales y programas en vivo. ¡Ey! Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ahora luego lo vamos a comentar más amplio y mejor. Pero, por ejemplo, a continuación de nuestro programa, cuando terminamos a las 16, de 16 a 17 va a haber ya transmisión en vivo con todo lo que está sucediendo en el festival. Así que, luego les voy a dar la información completa. Pero, bueno, sí, toda la programación, les diría, prácticamente del canal, va a estar abocada a cubrir este festival y mundial de tango. Busca en el buscador que utilices Tango BA, entra a la programación y aprovecha. Porque, por ejemplo, podés aprender a bailar tango gratis con maestros grosísimos. De hecho, que viven en otros lugares del mundo, viven de gira y vienen para participar de este evento. Así que, es el evento de tango más importante del mundo y lo podés vivir gratis, porque las actividades son gratuitas. Algunas con reserva previa. Así que, entrá a Tango BA para ahí encontrar toda la información. Excelente.